súper me compré unos yogurts dejé que se pasaran tantito y dije órale para irle agarrando al gusto el sabor a la textura ya está requesón dije vaya de una vez que yo sepa como vamos cierre vídeo de hoy el vídeo de leo harlen cuando está visitando que eran los bares tienen que ver porque está muy bien ese vídeo de ahí queda el canal y vamos a traer a una nueva comediante mexicana realmente a ella nunca hemos reaccionado a ella para nosotros nueva para nosotros nueva porque nunca ni siquiera en el canal principal reaccionamos nunca a ella que llama alexis de anda vamos a reaccionar a ella con un nuevo llamado la vagina se ve a pila y eso me acordó hablando de huevadas de los shorts quisimos te acuerdas que es muy bueno me acordé de hablar de huevadas sí 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 creo que se ve en el último en el último set de shorts quisimos de ellos ahí está bueno mis amigos a la mole de una vez te parece go de comer presenta michel rodríguez alexis de anda marcela león a ellas 4 a michelle acabar con el acoso sexual principalmente sí 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 el acoso callejero no el acoso callejero que es el pan de cada día como mujer a menos de que llueva y ya se van los albañiles a esconder a su construcción vol許ó a través de poz Snow Morrison miranda y margaría los sacerdotes no es como un silbilito lagundario el silbilito que esa es si y con un pajarito acosadora ¿Cuántos enanos me cojeran hoy? ¿Qué me interrumpasó la cara? Venga, a ver qué le digo. ¿Qué? ¿Hulk? ¿Qué chingados, güey? Yo sí me ofendí, la neta. Sí me ofendí. O sea, yo me acuerdo cuando el acoso tenía ingenio. Chiribilla. ¿Quién fue el aguacate para embarrarse en esas tortas? Ay, hasta chistín trae. Invita a la tuerca del rin de la llanta del camión que trajo el cemento para hacer la banqueta en la que estás parada, monumento. Ah, pero ese está bonito. Esa es acoso. ¿Eso es acoso? ¿Quién escribió eso? ¿Pablo Ñeruda? Y a mí nada más me toca... No, no es justo. Estoy muy ocupada defendiendo la legalización del aborto. ¿Tenemos gente que apoya la legalización del aborto? ¡Venga, venga! ¡Griten, bebés muertos! ¡Eso, bebés muertos! Claro que sí, pues bueno, es lo que son, ¿no? Es lo que hay. No, 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 ni hablar, ¿no? Ya sé. Y yo de verdad entiendo las creencias, la fe, lo que sea, pero me preocupa la gente que cree que legalizar el aborto es como que todas vamos a decir, ¿qué? ¿Ya es gratis? ¡A la chingada! ¡Sáquenme a este niño de adentro! ¡No me importa! Vamos a rodar de las escaleras una tras otra. Van a ir doctores con ganchos atrás de nosotros. ¡Dame ese feto! ¡Dámelo ya! ¡El Capitán Garfio en bata de doctor! ¡Dame a tu casimerito! ¡Dámelo! ¡El Capitán Garfio! ¡Es mío, el casimerito! ¡Ho, ho, ho! No, pues no. Se trata de decidir sobre tu cuerpo y tu vida. Y pues desde el privilegio es difícil verlo, ¿saben? Desde el privilegio uno ve... Pues, cogieron sin condón y ahora se van a tener que casar y tener un hijo. Aunque tengan 18 años y estén bien pendejos porque... ¡Viva Puebla! ¡Ella es humor negro! ¡Sí! ¡Ella es humor negro! Bueno, regresando a temas más alegres... ¡Me enamoré! Sí, sí. Sí, güey. A mí me ha costado mucho enamorarme. O sea, llevo 5 años soltera... Y ya después de los 30, tus exigencias bajan unos niveles... Ya tiene 30. ...que ya te quedas laica tres fotos tuyas... ¡Ese fue! Y un güey me abre la puerta del coche y me bajo... ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Y es el de luna. Es que en el coche trabajo fijo... Aguas... Porque a mí, así como me ven aquí en el escenario de perrita empoderada, mis chicharrones truenan... Nada más conozco un güey que me gusta y... María Mercedes, pa' servirle a usted... En Yalitza inmediata, cabrón. Inmediata. Y veo cómo es el güey que le gusta... Y me intento disfrazar de eso como un camaleón codependiente... Ha funcionado un total de cero veces. Me enamoré de un artista contemporáneo divorciado con hijos... Yo ya en artista contemporánea... Se me adelantó la menopausia... Escuchaba a Chabela Vargas... ¿No? Con un tequila en la mano... Criticando arte, según yo... Esta pieza habla del capitalismo oprimiendo a la sociedad... Alexis es un Oxxo... Me enamoré de un hip-hopero guatemalteco... Y hoy en hip-hopera guatemalteca... Con diente de oro... Fumando mota todo el día... Que igual eso ya lo hacía antes... Pero ahora con diente de oro... Uniéndome a la caravana migrante... ¡Eh! 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 Luego me enteré que eran hondureños... Y yo... ¡No! 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 Me enamoré de un chamán... ¿Qué película naca de Marta Higareda es esa? No manches... Me enamoré de un chamán dos... Ni siquiera chamán chingón... Piel de bronce... Pelo de Carlos Vallarta... No... Un chamán güero... Que podría haber vendido aceite nutrioli sin pedo... Pero yo en chamana... Yo ya en Huipil... Me... Esto es verdadero... Me fui a sembrar maíz al bosque de Chapultepec... Ahí estaba yo... Ja 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 ja! Alla madre... el problema todo este tiempo tal vez yo insisto en escribir con la mano derecha cuando en realidad cuando es con la izquierda y si acabé con la mano toda entumida oiga no, que chambón, el orgasmo femenino como ya engarrotada la mano parecía la palomita de Nike ya sí ay no, no mames, yo nunca había sido lesbiana, yo no sabía yo no sabía solo dije, a ver, primer orden del día me corto las uñas me voy a desgarrar el cervix a una pobre mujer ahí sí mi cuarto va a aparecer clínica de abortos clandestina me fui al súper, me compré unos yogurts, dejé que se pasaran tantito y dije, órale, para irle agarrando, al gusto, al sabor a la textura ya está requesón, dije, vaya de una vez que yo sepa en las misquerías tráigame todos los ostiones que tenga todos los de más monstruoso quiero verlos que no me intimide a mí la vagina ya de plano me fui a una perretería me compré unas pilas y me puse a chupar pilas a chupar pilas porque qué creo la vagina sabe a pilas yo no hubiera pensado y no pila de reloj no doblea pila cuadrada de la que da tope esa que da descarga así en la lengua la vagina sabe a pilas pues bueno hay que verle el lado positivo y nada de eso funcionó y de repente me enamoré del hombre perfecto un ser divino que me enseñó a olvidar y a perdonar solo tenía un detallito era menor que yo un año bueno menos como siete siete años yo ya chupando juventud como Madonna y seré joven por siempre ven acá Maluma ay muy bueno sí yo creo que sí yo creo que esos dos ¿qué? Maluma y la Madonna ah sí yo creo que sí yo tuve que Maluma y Alexis no yo creo que yo creo que la Madonna dijo uy mierda ese muchacho está pollo y el 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 lo que pasa es que luego Maluma también no le firma con la izquierda no no eso es lo que supone pero no de hecho ella está buenísimo buenísimo eso oiga Alexis de Anda muy buena comediante yo siento que la traemos y espectacular yo siento que sentí que es humor negro sí tiene como su humor negro su gradito sí humor negro humor negro puede llegar entonces no sabes si está hablando en serio o por el lado cómico porque ya hablando en un estudio muy buena Alexis de Anda me gustó amigos gracias gracias por vernos déjenos esos likes esos comentarios así llegamos a sus 20 mil suscriptores en este canal y bueno otra comediante mexicana que conocemos y me sorprendió muy bien ya la vemos con el próximo video chao chao chao